Es que hay tantos rumores, ahorita es la, los rumores de todo. Sí, sí, sí. Ha estado bien, ¿no? Algunos reportajes que aparecen en la prensa, ¿no? Y luego la gente comenta, pero sí son un poco preocupantes. Sí, muchas. Entonces esperemos que no, que no vaya a ser así de grave, pero bueno. Sí. Eso pongo cinco o diez minutos, es importante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tengo el reloj de atrás, pero no lo voy a ver a la hora de la verbala. Bueno. Que Rubén y Seidy andan allá en Cuernavaca. ¿Quién? Rubén y Seidy. Entonces ya no van a venir. ¿Ah, sí? Ajá. Terminan un artículo de qué se está haciendo con Marcos. Entonces ellos andan allá. Ajá. 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 si viene si vino esta Pili que bueno muchas gracias que bueno no por eso traté de moverme antes porque ya fui a la de varias veces si pero si eso no digo muchas gracias hola como estas gracias ella siempre tiene vestidos bonitos si pero casi siempre ando disfrazada de siempre ando con el pansito me quité ahorita no sonamos de pantalones es que con esta lluvia está tremendo pero está precioso muchas gracias ella es cuidadosa la foto que tienes para tu es una brusa muy linda te pusieron ya ah si ya estoy listo si lo que están diciendo que hay paro bueno hubo paro si hay paro no y hoy ya me lo confirmaron que el paro fue de los dos días entonces voy a tener bien poquita gente la verdad es que la verdad es que yo vi los paro y una marcha de esquelet y se me hizo retraso mental enorme como que la generación de 68 eran talados pero no tanto como que ahora los dirigen así que váganse para acá y se van a hacer para allá váganse para allá terrible acaba de dar una plática a uno de mis invitados que me dieron ay si yo no pude de como conectar cosas si y yo propuse eso para la elección del rector porque eso de que voto universal estúpido claro se vio que no funciona no sirve no sirve pero que ese tipo de cosas de herramientas para la junta de gobierno sería muy buena porque la junta de gobierno depende de fulano que sea derechista es que no se que si y eso también no funciona si 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 bueno 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 aquí en este instituto si 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 bueno bueno yo le decía a la junta de gobierno digo es como si tu hijo le diera clases en primaria en secundaria en prepa en la universidad y después de los mismos cuates digo como tarado no 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 hay que hacer algo si pero si es complicado si no pero que bueno que no hay tanta gente así ni nada más porque mi cerebro se diluye con el número de gente vale si claro que se van a tomar la foto que se van a tomar la foto que se van a tomar la foto me llevo a día y dije mira el carajo las fotos la cuenta van en cualquier momento no en cualquier momento vamos a empezar a oír la plática de la la plática a veces se entiende mucho porque sabes que a quien le tira pero como le tiró no lo sabes y lo importante es ver como le tiras como le tiras si ahí vamos ahí vamos ay pues eres eres la estrella yo te acabo de hablar terriblemente bien de ti ay gracias con con gente del show que le dije pues no fueron pues son unos bestias y no se que los regañe y le dije quien estuvo le digo pues no Alicia y yo dijo que ella va a poner orden como lo hacía como lo hacía Fernanda Ortega y además nos propuso esto en una revista que tiene un parámetro de impacto altísimo y que va a ser una secuencia estaban así admirados todos lo que digan a Dios no pero la verdad es que sonó padrísimo no no yo creo que si se puede y además lo veo muy factible yo creo estoy segura de que si lo logramos te digo que no nada más es una revisión sino hacer sí empezar la línea claro con sí con todo lo que ya hay todo lo que tenemos miles de datos que te lo dijimos a ti sí 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 hola Rubén ¿cómo estás? estoy muy bien es que tenemos un montón de datos de radiación en un montón de artículos que ya sacamos o sea que lo hacemos con con cavitación a ver si da lo mismo o da otra cosa o también los modiles están saliendo muy bonitos o sea cada que cada que con abandonado porque los modiles son padrísimos pero nos das como una dosis chiquitita cada cinco años voy a tratar de ser más consistente lo que pasa es que también esto me está comiendo mucho tiempo hasta me volví conejero y es el que no voy a platicar hoy hoy no voy a platicar de presa no voy a platicar ni de presa ok bueno si ya sí y comenzamos ok buenas tardes vamos a dar inicio con el coloquio de investigación de este mes hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Ana Leonor Rivera del departamento de estructura de la materia quien me partió el coloquio titulado ciencias de la complejidad aplicaciones de salud hola si me escuchan bien bueno pues muchas gracias por venir les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el en el grupo de ciencias de la complejidad con sobre todo en el aspecto de entender la fisiología humana les voy a platicar una de las tantas ramas en las que nos movemos nuestro interés principal es entender cómo funcionan los humanos cómo nos movemos cómo respiramos cómo nos enfermamos y para eso pues desarrollamos modelos computacionales desarrollamos este también modelos animales y por supuesto analizamos series de tiempo fisiológicas entonces la motivación vamos a ver un poquito de la motivación que son los sistemas complejos y nuestros objetivos nuestra motivación surge del grupo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se acercó con nosotros el doctor Bruno Estañol y nos platicó que uno de los problemas principales que ellos tenían con diabetes es que no nada más es una enfermedad que tiene una prevalencia enorme en México estamos hablando de que en el último censo había nueve millones de diabéticos es decir uno de cada diez habitantes de nuestro país es diabético ya diagnosticado sino que es una enfermedad que tiene muchas comorbilidades es decir que la gente pierde las piernas pierde la vista se queda sin poderse mover tiene ataques cardíacos tiene embolias etcétera etcétera entonces es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo hay menos riesgo de que suframos daños entonces es muy importante el diagnóstico temprano de la enfermedad ¿cuál es el problema en nuestro país? en nuestro país también del último censo sabemos que aproximadamente la mitad de la población se diagnostica cuando tienen diez o más años con la enfermedad a cuestas ¿por qué pasa esto? pues porque a todo mundo no nos gusta donar sangre no nos gusta que nos estén sacando la sangre y entonces es una tortura que nos hagan el diagnóstico entonces la idea del grupo con el doctor estañón es precisamente buscar técnicas alternativas que auxilien para el diagnóstico temprano de enfermedades primordialmente diabetes que no tengan que ver con estos mecanismos de tortura y que sean muy fáciles de hacer entonces nosotros hacemos ciencias de la complejidad y entonces llegamos con este enfoque de sistemas complejos el enfoque tradicional de la medicina que ha sido súper exitoso y muy muy bueno es un enfoque reduccionista es un enfoque en el que se considera que el sistema que para poder entender cómo se mueve este patito pues en realidad podemos pensar que el patito está hecho de muchas partes cada parte es diferente y separada no tiene ninguna relación una con la otra y entonces estudiamos los sistemas individuales por ejemplo estudiamos el sistema gástrico el sistema respiratorio el sistema cardiovascular y cada uno de estos entes son independientes no tienen relaciones entre sí este enfoque es muy bueno ha dado muchos resultados pero ya estamos en un siglo en que por fortuna ahora se puede hacer además de tener este enfoque se puede hacer un enfoque que sea un enfoque complejo de ciencias de la complejidad la ciencia de la complejidad es un área muy nueva tiene del orden de 20 25 años de haberse salido los primeros artículos en el tema y lo más interesante de ciencias de la complejidad es que es un enfoque holístico trata de tener en cuenta todo el sistema lo que no le gusta a mucha gente sobre ciencias de la complejidad es que ni siquiera tenemos una definición de que es un sistema complejo si ustedes les preguntan a las vacas sagradas de las ciencias de la complejidad que es complejidad cada quien le va a decir una cosa diferente no hay un modelo como el modelo del átomo de hidrógeno que esté resuelto totalmente que dé las ecuaciones diferenciales que describen a todos los sistemas y entonces lo único que tenemos es la descripción no es todavía una parte descriptiva y de cómo trabajar con sistemas complejos pues complejidad no es algo difícil sino más si es algo que está entrelazado trenzado que es imbricado eso es lo que significa complejo y bueno lo que nosotros normalmente consideramos como sistemas complejos tienen muchas características una es que está formada por muchos componentes no es la única o sea podemos tener un coche que está formado por multitud de componentes pero el coche simplemente robots los pueden ensamblar cada una de las partes y la suma de las ensambles de cada una de las partes les da el resultado de que se mueve el coche si ustedes quitan una parte el coche se sigue moviendo y no pasa nada en cambio si tenemos un sistema de multicomponentes por ejemplo un cuerpo humano pues si quitamos una parte otros sistemas se van a dañar o sea cualquiera puede decir que si ustedes tienen una gripa al rato puede ser que terminen con una gastritis entonces los sistemas son multicomponentes pero todos están entrelazados entre sí hay correlaciones no lineales que quiero decir que si yo mando una señal por ejemplo la señal eléctrica la señal eléctrica no nada más se propaga de manera lineal en este sistema sino que genera un pulso que puede ser bastante complicado a la salida tenemos estructuras o comportamientos emergentes por ejemplo aquí tenemos un cardumen de peces que a la hora de que ven que viene un depredador a comérselos simplemente se aglutinan todos alrededor de los peces más pequeños o los más débiles para protegerlos y los peces más fuertes y más capaces se quedan en el exterior para que proteger a los pequeñitos esto en realidad muchos podrían pensar que en realidad estas propiedades emergentes son muestras de inteligencia no necesariamente lo que son estas propiedades emergentes simplemente el sistema genera propiedades que hacen que el sistema pueda sobrevivir el sistema se autoorganiza por ejemplo estas hormiguitas que están llevándose objetos que hacen un puente esta no es una piedra es una estructura de unas termitas una construcción de termitas y hay relaciones entre todas las escalas si yo agarro y veo por ejemplo el brócoli lo parto en pedacitos cada uno de los pedacitos es similar al anterior y es similar al anterior es lo que se llama auto invariante o sea invariante de escala en cualquier escala que lo veamos están todas las escalas presentes y además el sistema se adapta al entorno entonces los sistemas tratan de parecerse puede ser que se traten de parecer al entorno y que uno los pueda distinguir para que no los mate o simplemente a pesar de que el entorno es bastante hostil tratan de buscar la forma de salir pero bueno no pensemos nada más en la parte de biológica sino también en la parte médica y fisiológica si estamos si nosotros somos seres humanos que estábamos cómodamente acostados y nos paramos lo que va a pasar es que nuestra presión arterial va a ser capaz de aumentar para que nosotros pueda llegar nuestra sangre al cerebro y podamos seguir pensando y no nos muramos o no nos quedemos así sin poder hablar algunos nunca les llega la sangre al cerebro pero a la mayoría sí entonces este sistema de pararse y poderse recuperar se ve aquí entonces adaptación al estorno entonces este concepto de sistemas críticamente organizados o de sistemas complejos ha tenido mucho éxito estas son reacciones nucleares esta es incendios en un bosque como se van propagando y se van quemando los arbolitos o pilas de arena si se fijan todos estos son sistemas que se organizan por sí mismos no necesitan la presencia de un ente inteligente para destruir la estructura que en este caso no está organizando el sistema sino que lo está destruyendo entonces ¿qué es criticalidad para entender y centrar un poquito la idea en la forma más simple y sencilla que uno puede pensar? pues simplemente piensen en que tenemos por ejemplo dos estados de la materia y tenemos una transición de fase entre ellos tenemos un estado líquido en que las partículas están más o menos ordenadas y un estado gaseoso en el que las partículas viven totalmente desligadas unas de las otras y que tienen caminos libres medios o sea lugares en la distancia para poder chocar con otras es muy grande y justo entre los dos podemos pasar de este estado a este estado dando la energía calentando el agua simplemente la ponemos a hervir y ¿qué pasa? que mientras vamos calentando el agua el agua sigue siendo líquida líquida cada vez más caliente y hay un punto el punto de ebullición justo en el que el agua empieza a hervir en el momento en que empieza a hervir mi agua lo que ustedes van a observar va a ser que el agua coexista en estado líquido y gaseoso tenemos un montón de burbujitas que son el estado gaseoso y tenemos el agua líquida ¿qué es lo interesante de este estado de transición de fase? primero que vamos a tener igual que habíamos pensado en el sistema crítico en el sistema este complejo vamos a tener todos los estados de todas las dimensiones posibles va a ser invariante de escala si yo me pongo a ver las burbujitas de qué tamaño son voy a tener burbujas grandotas medianas chiquitas chiquitas y cada vez en realidad lo que tengo es una ley invariante de escala tengo pocas burbujas muy muy grandes pero tengo un montón de burbujitas chiquitas y puedo trazar una línea en el tamaño de las escalas entonces el sistema es invariante de escala ¿qué es lo por lo que a los seres vivos hay situaciones en las que nos gusta estar en el punto crítico? porque si ustedes han jugado con agua alguna vez y ustedes tienen un estado líquido y mueven el agua lo único que van a hacer es que se van a mover y se van a generar olas alrededor del movimiento que estamos haciendo pero muy localizadas si ustedes hacen lo mismo en aire y tratan de mover el aire que está a su alrededor van a generar perturbaciones pero esas perturbaciones mueren muy rápido ¿qué pasa cuando el agua está hirviendo? cuando el agua está hirviendo y ustedes hacen una perturbación toda la olla se va a enterar de que ustedes están moviendo el agua aquí arriba y se va a transmitir en todas las direcciones entonces la transmisión de información es óptima cuando el agua está hirviendo entonces en un punto de transición de fase transmito la información de manera óptima ¿qué le interesa a los seres vivos? a los seres vivos les interesa poder transmitir la información de manera óptima por eso nos gusta estar en estos puntos entonces ¿cuál es el objetivo y la hipótesis de trabajo de nuestro grupo? no me hace caso el objetivo es que queremos encontrar biomarcadores que caractericen la salud que se basen en parámetros fisiológicos tomados en series de tiempo que sean no invasivas no queremos estarles sacando sangre ni torturando metiéndolos en un tomógrafo ni nada de eso queremos parámetros no invasivos que sirvan de auxiliar en el diagnóstico clínico o en la valoración de los tratamientos clínicos que se hacen es importante que nosotros no buscamos sustituir al médico sino que nuestro objetivo final es simplemente dar más herramientas para que el médico pueda finalmente resolver nuestros problemas entonces los seres vivos vivimos en este balance entre dos cosas que queremos hacer primero queremos tener parámetros robustos queremos que nuestro corazón lata más o menos cada segundo porque nosotros nos interesa mantener nuestra estabilidad entonces el sistema trata de ser robusto pero tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios del entorno si en el entorno de repente vemos un león tenemos que poder salir corriendo y entonces este balance entre robustez y adaptabilidad lo podemos pensar como un balance entre dos dinámicas tenemos que ser capaces de tener una dinámica determinista una dinámica con valores fijos que va a competir con una dinámica que es aleatoria que va a tratar de adecuarse a los cambios en el entorno entonces nuestras respuestas ante estímulos externos estos datos aunque le puse el gatito ahí arriba de la caminadora no son el gatito arriba de la caminadora sino más bien uno de nuestros investigadores persiguiendo al gatito que estaba en la caminadora entonces los datos que tenemos ahí son de actigrafía o sea estamos viendo cómo se está moviendo la persona antes de subirse a la caminadora cuando está corriendo en la caminadora y luego cuando ya se baja de la caminadora lo más interesante que vemos pues esto nos lo esperábamos obviamente aquí está corriendo es que estos cambios están asociados con cambios en el ritmo cardíaco y en la forma en que respira todos lo hemos sentido cuando estamos corriendo que respiramos con otra con otra tasa entonces nuestra tasa de respiración es mucho más alta pero que es lo interesante que si ustedes se fijan lo importante no nada más es como qué tan alto es nuestro ritmo cardíaco cuando estamos corriendo o qué tan alta es nuestra tasa de respiración cuando estamos corriendo sino que tenemos una variabilidad diferente si nosotros nos fijamos cuando estamos en reposo hay una alta variabilidad de nuestro ritmo cardíaco pero cuando nuestro ritmo cardíaco está ante un estímulo externo como correr la variabilidad que va a tener va a ser mínima y la respiración también aquí está oscilando mucho la señal y aquí la señal está muy muy restringida entonces nuestra hipótesis de trabajo es que la salud va a estar justo en un punto de equilibrio homeostático de equilibrio entre estos dos estados un estado en el que nosotros en realidad estamos moviéndonos con una dinámica determinista que queremos parámetros robustos que está totalmente altamente conectado todo tenemos altas correlaciones y una dinámica aleatoria en la que nosotros nos queremos adaptar a los cambios del ambiente que se mueve por el azar y que tiene bajas correlaciones entonces la salud está justo en el balance entre estas dos cuando perdemos este balance homeostático justo en ese momento nosotros enfermamos o envejecemos esa es nuestra hipótesis de trabajo lo que queremos es tratar de encontrar mecanismos que alteren este mecanismo de control que estamos teniendo entonces tenemos perturbaciones externas que van a modificar nuestros los parámetros de un mecanismo que queremos controlar por ejemplo queremos controlar la presión arterial para que la presión arterial no cambie y entonces hay muchas variables que se encargan de controlar nuestra presión arterial una de las principales sería nuestro ritmo cardíaco y entonces este ritmo cardíaco que trata de controlar la presión arterial va a generar una respuesta fisiológica que va a regular la variable con perturbaciones internas pero esta variable regulada la salida va a ser medida por un sensor y la salida que tengamos va a ser una señal de autorregulación o de feedback del sistema entonces nosotros podemos pensar en mecanismos de control esta idea se la debemos a Rubén Fosión que fue el primero que se le ocurrió que trabajáramos con este tipo de esquemas entonces para analizar esto pues que es lo que nosotros usamos usamos series de tiempo ¿qué es una serie de tiempo? pues simplemente es una variable medida como función del tiempo y podemos tomar variables en las que se les ocurra presión sistólica presión diastólica ritmo cardíaco ¿y qué quiere decir invariancia de escala? si nosotros vimos las imágenes de los fractales en las imágenes de los fractales se veía muy claro espacialmente que era invariancia de escala cada vez se parecen y se parecen y se parecen a sí mismo ¿qué significa en una serie de tiempo una invariancia de escala? perdón me regreso en una serie de tiempo una invariancia de escala significa que si yo agarro un pedacito de mi serie de tiempo y la amplifico voy a seguir viendo oscilaciones muy similares a las originales si amplifico un pedacito de esta señal voy a seguir viendo oscilaciones de esta serie de tiempo entonces también podemos ver temporalmente invariancias de escala entonces nuestra idea final lo que queremos llegar es que queremos encontrar variables fisiológicas pares de variables fisiológicas en las cuales podamos medir a través de series de tiempo estos mecanismos reguladores y estamos seguros que la alteración de estos mecanismos reguladores va a ser la responsable de que nosotros veamos enfermedad o salud entonces por ejemplo aquí les estoy presentando dos pares de estas variables la azul oscura es la presión arterial y la azul claro es el ritmo cardíaco y bueno si se fijan las dos están oscilando bastante parecidos unos a los otros pero si nosotros tomamos el histograma de estas series lo que vemos es que la presión arterial está en esta región un poco más ancha y la presión el ritmo cardíaco está oscilando con esta variabilidad y lo mismo pasa con temperaturas vamos a seguir haciendo estos juegos de ver dos pares de variables nada más para centrar un poquito las ideas lo que nosotros usamos es estadística lo que aprenden ustedes de matemáticas de al principio no crean que estamos usando matemáticas muy complicadas tratamos de hacer lo más simple posible entonces calculamos los momentos de la distribución que nos dicen qué tan simétrica y qué tan picuda es la distribución hacemos análisis espectral queremos saber cuáles son los componentes de luz que hay o las diferentes frecuencias involucradas en cada señal que nosotros estamos analizando y bueno para centrar idea nada más les muestro esta imagen de diferentes ruidos entonces estos son ruidos que es lo que se llama ruido blanco que es una señal que es totalmente al azar que no depende de nada y entonces el ruido blanco normalmente tiene una distribución que es muy gaussiana pero esta de aquí este reino que ustedes ven aquí es la función graficada contra sí misma entonces nada más la trasladé en una unidad y lo que vemos es que aquí ocupa toda una circunferencia entonces el ruido blanco está caracterizado porque en el diagrama de Poincaré es un círculo si yo trazo las componentes espectrales que hay involucradas en el ruido blanco voy a ver todas las componentes presentes entonces esto lo voy a ver como una línea constante dependiente de cero y esta de aquí es las funciones de autocorrelación aunque creo que esta no se ve muy claro pero bueno este es un ruido que es blanco este es el ruido extremo que sería lo más correlacionado posible que puede ser un ruido que es un ruido de movimiento browniano pueden pensarlo muy fácil es el borrachito que trata de llegar a su casa y entonces se está caminando se está dirigiendo para allá yo doy un paso pero totalmente al azar porque el borrachito no sabe ni para dónde se mueve pero el paso que da depende de la posición anterior o sea el borrachito el siguiente paso está aquí no puede estar en donde está el otro micrófono entonces este es el movimiento browniano y lo que encontramos es que si yo veo el poancaré del movimiento browniano es prácticamente una línea si veo las componentes espectrales del ruido browniano decaen con una pendiente de menos dos y justo en el medio entre estos dos mundos que es ruido totalmente no correlacionado ruido al azar con ruido altamente correlacionado que es el ruido browniano tenemos lo que nosotros conocemos como nuestra estrella que es los sistemas invariantes de escala las distribuciones uno entre f y precisamente lo que nosotros consideramos que aquí se mueven los puntos críticos los sistemas críticos entonces esto es lo que esperaríamos nosotros ver en una serie de tiempo que está en criticalidad que es invariante de escala que depende está correlacionado con los puntos anteriores pero no tanto como el ruido browniano pero no está descorrelacionado que tiene una pendiente de menos uno si esta era cero y esta es menos dos pues la pendiente de esta es justo la mitad entre ellas entonces y que la distribución tiene colas hacia un lado y no es totalmente simétrica entonces eso es lo bonito este hay muchos biomarcadores que ustedes han ya tal vez han oído hablar de que hay muchos de estos el que todos conocemos son los de las huellas de actilares y la de los ojos todas estas son las que están de moda en todas las películas o en todos lados inclusive ahorita ya para entrar tenemos estos pero hay muchos biomarcadores nuevos que se están haciendo algunos basados en la voz la voz humana es totalmente propia de cada uno otras basadas en la cantidad de venas o la sangre que tenemos en nuestras manos cada quien tiene una cantidad de venas aunque todas son las mismas el grosor de estas venas y la distribución de estas venas es propio de cada ser humano cambia conforme envejecemos pero es para un año dado es exactamente el mismo si me toman la imagen de mis venas hoy la toman dentro de una semana y no me he enfermado exactamente la misma y otras muy modernas que se basan en reconecimiento facial todos estos puntos que ven en la pobre cara del tipo no son que lo estamos queriendo torturar y matar simplemente son imágenes de cómo lo ve la computadora y cuáles son los puntos que ellas normalmente reconocen entonces bueno nosotros no queremos utilizar esos biomarcadores para decir que estamos sanos sino más bien queremos utilizar biomarcadores que sean más específicos de las personas y uno de los biomarcadores que es muy interesante y que todavía no se está explotando como se debería es el ritmo cardíaco ahora ya es muy fácil medir el electrocardiograma inclusive con estos aparatitos pueden medirse su electrocardiograma todo el tiempo y tienen el registro continuo del electrocardiograma y si se fijan la forma de este electrocardiograma aunque de punto a punto a veces tarda más la distancia entre ellos no es constante lo que sí es constante es la forma o sea si ustedes se fijan la forma es la misma estos son estos son electrocardiogramas de tres sujetos sanos y si se fijan los electrocardiogramas de estos tres sujetos sanos para cada uno de ellos su electrocardiograma es idéntico no cambia este aquí fue que se separó el sujeto entonces cambia la forma de su electrocardiograma por haberse parado pero ya que se paró y ya se regresa a su ritmo normal la forma es exactamente la misma y lo más interesante que es lo que hemos encontrado este es un paciente que tiene una enfermedad del miocardio y está sufriendo un ataque y entonces antes del daño cardíaco la forma es la misma pero justo en el daño la forma sigue siendo la misma la forma es una huella digital muy buena y además nos permite distinguir que estamos teniendo un problema este de aquí abajo es un ataque epiléptico entonces es una persona que sufre un ataque epiléptico todos estos son registros que nos proporcionó Wadi otro de nuestros colaboradores y estos registros antes del ataque epiléptico el ritmo cardíaco la forma si se fijan en cada instante ustedes pueden agarrar quitar ese pedacito y simplemente empalmarla y cuando viene el ataque epiléptico la forma cambia ok entonces esa es una forma en que nosotros estamos pensando que podemos utilizar biomarcadores basados en el ritmo cardíaco que nos van a permitir distinguir señales la otra propuesta de otras de las propuestas que hemos utilizado es lo que hemos llamado parámetro de medición homeostática este parámetro de medición homeostática es cuando tenemos nosotros un aparato que permite medir al mismo tiempo el ritmo cardíaco y la presión arterial entonces teníamos estas dos variables ya les había yo dicho que este juego de variables son variables que podemos pensar como variables de control y controladas tenemos que tener una presión arterial constante esta variable controlada que es la presión arterial es controlada y regulada por el ritmo cardíaco el ritmo cardíaco va a tener una gran variabilidad y la presión arterial va a ser bastante constante cuando enfermemos que pasa que la presión arterial empieza a tener una alta variabilidad y el ritmo cardíaco ahora va a volverse muy rígido entonces una forma de medir que tanto estamos controlando que tanto perdemos el control es dividir una cantidad de la variabilidad del ritmo cardíaco que este es el intervalo entre pulsos cardíacos cada uno de nuestros latidos y dividirlo por la variabilidad de la presión arterial ¿cómo medimos variabilidad? hay muchas formas de hacerlo pero si se acuerdan una de las cosas que les dijimos es que los sistemas además de tener varianzas que eran importantes empezaban a presentar colas cuando estaban en el punto crítico están lejos de ser gaussiano entonces tienen sesgo y tienen cortoces y entonces por eso nosotros definimos en realidad este parámetro de medición no estática como la combinación de todos estos una forma también de verlo es en este termostato es un termostato que está hecho es un aire no es un aire acondicionado sino más bien es un calentador entonces lo que está diseñado es para que cuando el aire exterior esté muy frío el sistema se caliente el cuarto mediante agua para que la temperatura del cuarto esté cómodamente alrededor de 20 grados entonces esta línea blanca que ven ahí que casi no oscila que está chiquita 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 es el parámetro que yo quiero controlar es mi presión arterial y esta línea amarilla es la línea de que me dice cuál es la presión que hay o cuál es la temperatura que hay en el exterior y el que me está controlando el sistema es el agua de mi sistema de enfriamiento y entonces esta agua la podemos pensar como el ritmo cardíaco y entonces nosotros lo que tenemos es que si vemos el ritmo cardíaco es una distribución muy angosta si vemos la y es cuando está funcionando muy bien mi termostato y entonces el valor de este parámetro miostático es alrededor de 2.5 2.6 y cuando nosotros agarramos y estamos en verano el sistema este sistema no está funcionando bien si se fijan en la línea blanca si la pueden seguir la línea blanca se pega a la línea amarilla entonces ya no está enfriando ya no estamos a ricos 20 grados centígrados sino que ya no estamos pareciendo mucho a la temperatura exterior mi termostato está fallando cuando mi termostato está fallando si yo hago este parámetro lo que veo es que este parámetro de control se vuelve muy pequeño entonces este me permite medir de manera cuantitativa si mi sistema de control funciona o si mi sistema de control se pierde otro biomarcador que tenemos es lo que llamamos el radio de frecuencias que me dice que tanto tengo de la señal en frecuencias bajas en colores azules comparado con que tanto tengo de mi señal en colores altos altas frecuencias o colores rojos y entonces esto es lo que está midiendo este parámetro y otra forma de medir que también estamos funcionando es lo que se llama el acoplamiento cardiorrespiratorio las personas sanas que no tienen ningún problema jóvenes y todo cuando están respirando si nosotros los hacemos que respiren forzadamente a punto un jersey es decir a seis inhalaciones por segundo por minuto o sea lo que estamos viendo es que en realidad esa respiración forzada hace que el sistema entre en acoplamiento con la respuesta simpático-valal y entonces vamos a tener un pico de frecuencias justo a ese punto un hertz este pico de frecuencias nosotros lo que hacemos para medirlo simplemente es medir el área bajo la curva justo en esta región del pico y dividirla entre el área total que tenemos del sistema y entonces este parámetro meta lo que me está diciendo es que también tenemos nuestro parámetro cardiorrespiratorio entonces lo que hacemos nosotros es basados en estas hipótesis de trabajo hacemos modelos computacionales nosotros somos físicos entonces no trabajamos con perdón con vacas normales sino nosotros normalmente abstraemos el mundo y el mundo nuestras vacas son esferas bien bonitas y preciosas entonces hacemos también modelos computacionales en el grupo el modelo más simple que todo se nos ocurre trabajar es el modelo de Isin que ha sido nuestro caballito de batalla durante mucho tiempo y ha sido el caballito de batalla de los físicos durante más de 100 años en 1900 fue la tesis doctoral de Isin precisamente y que es lo que quería explicar quería explicar el paramagnetismo o sea como se imantaba un material y entonces lo único que dijo es ah es muy fácil pensemos que tenemos imancitos para arriba y para abajo que se pueden orientar entonces esos imanes que se pueden orientar tenemos tres regímenes diferentes uno es un régimen en el que si yo estoy si yo soy un imán aquí tengo imanes que están apuntando hacia abajo los rojos y imanes que apuntan hacia arriba los azules ¿qué hago para orientarme? si mis tres vecinos están todos apuntando hacia abajo yo me voy con la mayoría y entonces miro hacia abajo entonces este en este sentido va a dominar el orden entonces a temperaturas muy muy bajas el orden va a decir cómo me voy a orientar pero qué pasa cuando estoy en temperaturas muy altas cuando estoy en temperaturas muy altas lo que pasa es que en realidad yo voy a ver la mitad de mis vecinos dos vecinos van a estar hacia arriba y dos vecinos van a estar abajo hacia abajo hacia donde me volteo la mitad le van al pan y la mitad le van al morena ¿a cuál le voy yo? pues yo le voy al que vaya de acuerdo a la temperatura del de mi medio si mi medio está muy caliente le voy a morena si mi medio está muy congelado me le voy al pan entonces la mitad de la orientación va a estar por un dominio estocástico va a estar determinada por el azar entonces ¿qué pasa? que aquí en esta simulación cuando gana el orden pues todos todos los imanes los azul claro están apuntando hacia abajo los azul oscuro están apuntando hacia arriba todos los imanes están apuntando hacia abajo en este caso tengo una sola estructura cuando domina el azar la mitad va para arriba y la mitad va para abajo por eso tengo azules oscuros y azules claros tantos unos como los otros y justo entre los dos tengo la transición de fase y tengo este balance dinámico en que unos apuntan hacia arriba y otros apuntan hacia abajo pero se forman islas como las que vemos aquí de magnetización y entonces aquí vemos regiones donde hay una tendencia preferente entonces lo que queremos es ver marcadores característicos de esta transición de fase estas simulaciones los cálculos los hizo un programa que hizo Juan Toledo y los dibujitos los hizo Juan Antonio López entonces el modelo de ISIN tenemos los momentos estadísticos hacemos los cálculos y que pasa que si está dominando el orden todos los los imanes están orientados en la misma posición si domina el desorden tengo tantos para arriba como para abajo pero justo tengo una región donde hay un cambio de fase y esta región es la región crítica entonces esta es la región para magnetización pero también la vemos en varianza la varianza crece enormemente en este punto el sesgo cambia de sentido teníamos un amplio cambio de signo y la crutosis también cambia justo en esta región entonces la región de transición se caracteriza por cambios en los momentos estadísticos y también se caracteriza por un cambio de la pendiente entonces si nosotros estamos a temperaturas bajas son las líneas azules y verdes lo que vemos es que conforme vamos a aumentar la temperatura lo único que está pasando es que el punto de quiebre esto es que está dominando el azar y esto está dominando el orden total y entonces lo que vemos es que de repente tenemos cortes entre uno y el otro y justo en la región crítica vamos a tener una invariancia de escala y como les decía eso significa una línea recta en la transformada de Fugger podemos ver ahora seguimos con nuestra idea de que tenemos el juego entre dos variables tenemos el juego entre presión arterial que es la variable que queremos controlar y el ritmo cardíaco que es la variable controladora una va a tener una dinámica que va a ser muy parecida va a ser muy muy controlada o sea vamos a tener este sistema que va a estar controlado en este caso está la magnetización del sistema y de este lado estamos viendo la energía del sistema entonces si nosotros hacemos promedios para calcular la energía de todos nuestros imancitos entonces podemos nosotros ver que tenemos el juego de dos variables variables que están al azar pero en el punto crítico se ordenan y se vuelven uno entre f y variables que estamos controlando que tienen una pendiente que es mayor a uno entre f en este caso para la magnetización la pendiente de esta es 1.8 y también tenemos estas imágenes de correlaciones son debidas a Wadi tenemos la podemos medirla como tenemos ensambles enormes porque esto es computacional cuando hacemos esto con humanos por desgracia o con el planeta tierra solo tenemos una serie de tiempo no podemos decirle al humano ahora vuélvete con otras condiciones iniciales y cambia ya es un nuevo ensamble no se puede pero en el caso computacional sí y entonces lo que estamos viendo aquí son las la función de autocorrelación de todos los ensambles consigo mismo y bueno en el ensamble lo que vemos es que este justo de aquí es el punto crítico arriba estamos viendo la energía y la energía y abajo estamos viendo magnetización y vemos las correlaciones de ellas entonces nuevamente el punto crítico está muy bien caracterizado por tener varianzas altas por tener cambios de signo del sesgo por tener cambios en la curtosis por tener cambios de correlaciones tenemos la máxima correlaciones cuando estamos en el punto crítico que nuevamente vuelve a reforzar nuestra idea de que es la región donde tengo la máxima transferencia de información si defino transferencia de información como lo hace Carlos Gesserson que él piensa que la información lo podemos pensar como entropía por uno menos entropía entonces en ese sentido el sistema más complejo es precisamente el que está en el punto crítico otro modelo que hemos usado mucho es el modelo de Kuramoto el modelo de Kuramoto lo que consiste son simplemente un montón de osciladores armónicos todos unos con los otros lo utilizan mucho los médicos para describir neuronas y el comportamiento de neuronas y bueno en el modelo de Kuramoto el acoplamiento entre nuestros osciladores precisamente nos refiere al punto crítico si tengo un acoplamiento menor que este punto crítico vamos a tener un lugar donde el desorden domina y cuando todos están sincronizados y todos los osciladores lo hacen al mismo tiempo entonces vamos a tener algo que va a ser que va a ser totalmente determinista y justo en medio tenemos el punto crítico y cuando vemos las distribuciones vemos lo mismo la varianza explota cuando estamos en el punto crítico el sesgo cambia la simetría de la distribución cambia y la curtosis también cambia drásticamente otro modelo que hemos usado para describir los sistemas y que es muy importante es el modelo de 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 mundo de margaritas lo que trata de hacer este modelito es que consideremos que tenemos la radiación del sol que llega al planeta y entonces tenemos margaritas que quieren regular la temperatura del planeta para vivir rico o sea ellas no quieren estar ni muy calientes ni muy frías si están muy calientes se queman y si están muy frías pues también entonces quieren regular la temperatura del planeta para que esté en la línea azul que es justamente la temperatura a la cual ellas sobreviven de manera óptima y entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí lo que estamos viendo es que tenemos varios regímenes uno en el que tenemos más margaritas negras que margaritas blancas entonces el mundo está enfriándose mucho se está calentando porque todas las margaritas negras están adquiriendo la mayor cantidad de energía aquí tengo todas las margaritas blancas entonces el mundo se está enfriando porque toda la luz se refleja y justo en medio tengo mi transición de fase esto es este resultados de Octavio y que también hechos con datos de de Juan y simulaciones de Juan Toledo y los esquemitas que ven aquí que están simulando los movimientos son por Juan Antonio entonces lo que vemos aquí es que la temperatura del planeta se ajusta precisamente para someterse a este cambio entre que las margaritas no se quieren morir entonces aquí las margaritas están tratando de calentar el planeta y aquí las margaritas están tratando de enfriarlo pero no lo logra y que es lo que vemos que pasamos de distribuciones que tienen este punto de quiebre a distribuciones que se vuelven invariantes de escala justo en esta región entonces nuevamente ahora también tengo dos parámetros los dos parámetros que tengo en juego son la cantidad de margaritas blancas y la cantidad de margaritas oscuras y entonces lo que veo son las fluctuaciones entre los dos y entonces aquí estoy viendo en el mundo de las margaritas precisamente este juego entre las distribuciones de las margaritas negras y las fluctuaciones de las margaritas blancas entonces usando esto hemos pasamos de nuestros modelos animales de nuestros modelos computacionales a modelitos animales el principal modelo que usamos es el C-Elegance en el modelo del C-Elegance lo que estamos midiendo es esta cosa que aquí casi no ven es precisamente la faringe del C-Elegance son las fotografías que se toman aquí se ven con más detalle y entonces lo que hizo Ischel fue determinar exactamente como se movía la serie de tiempo de donde estaban las posiciones de esta y entonces estamos observando las fluctuaciones y bueno lo que vemos es que también vemos señales que parecieran electrocardiogramas y entonces si ustedes toman el tiempo la señal con mucho detalle lo que pueden ver es que tienen justamente una señal tipo electrocardiograma si miden los tiempos entre el electrocardiograma si le trazan la pendiente ¡Voilá! le sale menos uno entre F entonces otro modelo animal que estamos trabajando son ratoncitos es una rata las ratas las tenemos en dos condiciones unas las ponemos a engordar les dan agua azucarada para estudiar síndrome metabólico y nosotros analizamos las series de tiempo y en el otro modelo lo que hacemos es que a las pobres ratas las ponemos a vivir como si estuvieran en situación de calle es decir a las ratas no les dan de comer les dan de comer ahorita luego dentro de dos horas dentro de cinco horas les prenden la luz les gritan en el oído entonces las tienen viviendo en la calle literalmente y luego ya las pasan a su hotel de cinco estrellas en que las tratan muy bien como el gatito que les da besitos continuamente y entonces lo que tenemos es bueno esta es la ratita que vive feliz y contenta con el ratón recibiendo solo amor del ratoncito y entonces si se fijan la pendiente de esto les queda precisamente menos uno entre F muy cercano menos uno entre F si ustedes se fijan en el ratoncito que está comiendo azúquita todo el tiempo y que está enfermo y que tiene síndrome metabólico lo que ven es una distribución que se vuelve muy rígida un sistema muy muy rígido en realidad todo está construido en una sola región y cuando el ratoncito vive en la calle lo que vemos es un sistema que está muy cercano al azar también hemos estudiado de este de estos ratoncitos les rebanan el cerebro por bichitos pero bueno ni modo y nos quedamos con estas rebanadas y entonces en el grupo de Jorge Bravo y de David García agarra y pone el trozo en cada una de las neuronas del cerebrito de los ratoncitos y entonces medimos el cerebro del ratoncito y lo que encontramos efectivamente son distribuciones que son invariantes de ruido que son azarosas normalmente y cuando lo metemos en una sustancia química este pedacito de cerebro esta sustancia química promueve la transmisión de información en el cerebro en las neuronas se nos vuelve invariante de escala entonces una neurona solita también es un sistema crítico entonces nada más para tratar de terminar rápido voy a pasar muy rápido a la parte de humanos en la parte de preguntas ya nos ponemos a ver los detalles y bueno en humanos hemos visto que la presión sistólica y la diastólica son muy similares entonces siempre utilizamos solo la presión sistólica por eso analizamos las diferencias al pararnos en la respuesta cardíaca y en la respuesta de la presión arterial si se fijan la presión arterial siempre es mucho más rígida que el ritmo cardíaco y analizamos dos tipos de sujetos unas que son series de tiempo de dos horas ponemos a bueno nosotros no son una base de datos que se llama Fisionet que construyeron en Cambridge en esa base de datos ponen a los sujetos a ver a la película fantasía entonces están acostaditos son jóvenes viejos mujeres y hombres y tenemos una base de datos del Instituto Nacional de Nutrición en la que los sujetos primero están acostados cinco minutos los hacemos que separen los venimos durante cinco minutos de pie y luego los ponemos sentaditos a respirar rítmicamente durante cinco minutos y entonces al verlo con la edad lo que vemos es que si nuestros sujetos que estaban viendo la película son jóvenes tienen una alta variabilidad del ritmo cardíaco o sea más bien parecen estas helices cercanas a uno entre F que habíamos visto cercanas a crítico y cuando envejecemos estas se vuelven muy muy rígidos los sistemas se vuelven muy rígidos también vemos una diferencia en el género las mujeres somos menos variables que los hombres así que chicas por favor siempre defiéndanse cuando un hombre les diga que eres altamente variable nada más en el ritmo cardíaco no lo soy lo es más el hombre y tenemos estas diferencias en género y edad entonces aquí estamos viendo la variabilidad que hay el amarillo son los hombres y el verdecito bonito somos las niñas y entonces si se fijan hay una diferencia drástica entre hombres y mujeres jóvenes por desgracia los viejitos si somos muy similares hombres y mujeres ya hemos perdido nuestra diferencia esta diferencia primordialmente es hormonal y por desgracia las hormonas nos dejan de visitar después de la menopausia entonces nosotros nuestro ritmo cardíaco se vuelve muy similar a los hombres entonces los hombres se vuelven muy lígidos al envejecer pero las mujeres casi se mantienen iguales al envejecer pero se vuelven muy similares a los hombres y esta es la diferencia en entropía si nosotros nos fijamos en la entropía pensamos que la entropía es una medida de qué tan cerca estamos de morirnos de qué tan mal estamos en situaciones extremas cuando estamos jóvenes nuestra entropía es similar hombres y mujeres pero cuando envejecemos si se fijan los hombres están más cerca del panteón que las mujeres y entonces que es interesante si ustedes se fijan normalmente también en edades de muerte los hombres mueren más prematuramente que las mujeres y aquí lo estamos viendo su ritmo cardíaco es diferente entonces aquí están también diferencias al estar sentados de pie la diferencia es mayor entre hombres y mujeres cuando nos paramos y respirando rítmicamente no hay prácticamente diferencia entonces esto es al dormir también estamos tratando de encontrar las diferencias que hay en el ritmo cardíaco al dormir y estas diferencias se pueden medir también con actigrafía que son unos relojitos que miden la actividad del ser humano y entonces lo que vemos este es un trabajo que estuvimos haciendo con el doctor Fosión y entonces vemos diferencias entre jóvenes y viejos y vemos que los viejos en realidad tienen ahora una parte más rígida conforme envejecen también en el ritmo cardíaco en la actividad estas son algunas enfermedades que hemos medido este es insomnio este quiero brincar un poquito a lo de la temperatura corporal aquí lo que estamos viendo son diferencias entre controles y obesos y nosotros lo que estamos viendo es que conforme envejece nos volvemos más obesos entre más gorditos estamos menos variabilidad en la temperatura corporal menos control tenemos de la temperatura de nuestro cuerpo con respecto a los que están sanos este nuevamente si nosotros nos estamos parando y estamos envejeciendo que es lo que pasa que nuestro no nada más cambia la forma y la duración de los pulsos cardíacos y de la presión arterial sino que también nuestro tiempo de respuesta cambia mucho cuando nosotros nos paramos el joven que está sano rápidamente regresa a los niveles normales y en cambio el pobre diabético de 45 años que ya tiene más de 10 años con la enfermedad tarda mucho en recuperarse y entre más si si tú lo ahorita lo estamos haciendo con datos de 30 personas y se repite el mismo comportamiento de las 30 personas si repetimos el experimento con una persona un día y dos días después vemos exactamente el mismo comportamiento pero si nuestras muestras son muy pequeñas todavía o sea no tenemos grandes muestras como los experimentos que hace el doctor Chris Steiffers pero están muy controladas la ventaja de estos experimentos es que nuestros pacientes cuando les decimos que están sanos son porque los han revisado un ejército de médicos y no les han encontrado ninguna enfermedad consideran que están totalmente sanos y cuando nosotros decimos que están enfermos es porque varios ya han diagnosticado que tienen precisamente esa enfermedad no tienen otras enfermedades ok entonces esta es la variabilidad cardíaca del ritmo de pacientes diabéticos y bueno aquí lo que vemos nuevamente es que conforme envejecemos las distribuciones cada vez se vuelven más angostas o sea cada vez nos volvemos más rígidos estos son 30 pacientes sanos 30 pacientes con diabetes reciente es decir antes de 6 meses no tenían diabetes y estos son diabéticos que tienen más de 10 años de haber sido diagnosticados y que además tienen tratamiento esta es la presión arterial si se fijan el cambio en la presión arterial es menor aunque también aquí le pasa al revés ¿no? enfermarte te hace que tengas distribuciones más anchas y con colas más largas que es por eso lo que habíamos definido nuestro parámetro alfa que precisamente lo que decía era comparar los dos aspectos ritmo cardíaco y presión arterial y aquí lo que estamos viendo es estos son nuestros controles estos son nuestros diabéticos recientes estos son nuestros diabéticos avanzados al estar acostados entonces podemos distinguir perfectamente la enfermedad entonces una forma que nosotros estamos pensando es que si yo agarro y tengo un relojito de estos y estoy midiendo a mi ritmo cardíaco y me estoy diciendo cuál es mi parámetro de control cuáles son los valores exactamente que establecen mi salud cuando ese parámetro se altera y cuando se aleja de estos valores exactos de salud el relojito te podría decir cuidado peligro te estás enfermando ve al doctor ese es un sistema de alerta temprana que todos podríamos tener de una manera realmente económica ¿no? y no invasiva este es el análisis en frecuencias de esos mismos datos y bueno si se fijan cada punto corresponde a los datos de un paciente de uno de nuestros sujetos estos son nuestros controles altamente variables estos azulitos son los diabéticos recientes a la vez se confunden con los amarillos y estos blancos que están aquí que no se confunden con los amarillos estos son los diabéticos avanzados entonces podemos separar los grupos también el acoplamiento cardiorespiratorio se pierde drásticamente conforme enfermamos si yo grafico este parámetro de acoplamiento cardiorespiratorio de los sujetos de control de los sujetos de diabetes reciente y de los diabéticos avanzados pierden la capacidad de controlar su ritmo cardíaco este es Parkinson les quería presentar también esta otra enfermedad aquí en este caso nuestros pacientes con Parkinson todos son viejos entonces comparamos nuestros controles hicimos separación entre mujeres y hombres porque ya les dijimos que cuando envejecemos nos ponemos igualitos y entonces azules son controles amarillos son nuestros pacientes con Parkinson y en tanto cuando estamos en posición de pie este acostados como estamos a pie hay una separación entre los sujetos y podemos distinguirlos y más aún en el dominio de la frecuencia si se fijan nuestros controles todos están en esta región y nuestros pacientes con Parkinson están en esta zona lo más interesante es que nuestros pacientes con Parkinson el pico con el cual respiran en la línea en la línea que tienen aquí a punto un herces a la que se les está pidiendo que respiren que es la de resonancia y todos están respirando antes de esa línea o sea su pico está mucho antes que tiene que ver con un daño autonómico esta es otra enfermedad la calacia y bueno aquí está un resumen de las diferentes enfermedades que hemos visto también estamos empezando a explorar datos de epilepsia y aquí lo que tenemos esta línea roja que ven aquí es la que marca el ataque epiléptico estos pacientes este paciente epiléptico es de epilepsia generalizada y lo están monitoreando durante toda una noche y estamos viendo que esta línea que está aquí es cuando el doctor dijo que él tenía un ataque epiléptico viendo el electroencefalograma lo que estamos viendo aquí son los resultados del análisis del electrocardiograma del paciente entonces lo que estamos viendo aquí es nuestro parámetro que les digo que mide la variabilidad del ritmo cardíaco y este de aquí que mide la variabilidad en frecuencias el radio de frecuencias de nuestro paciente y si se fijan aproximadamente 10 minutos antes del ataque epiléptico la variabilidad cardíaca general aumenta y el radio de frecuencias disminuye drásticamente entonces sospechamos que nos puede servir de alerta temprana todavía estamos en progreso de esta investigación porque no tenemos suficientes pacientes entonces déjenme pasar rápidamente las conclusiones entonces ¿qué hacemos en el grupo de ciencias de la complejidad? trabajamos con modelos computacionales y en estos modelos computacionales como en el de ISIN hemos encontrado que podemos distinguir un sistema con una dinámica de robusta con respecto a una dinámica aleatoria viéndolos tanto en el dominio de la frecuencia como en estos diagramas de Poincaré y que justo cuando eres invariante de escala podemos distinguir que se vuelve invariante de escala precisamente vimos que lo mismo con nuestro modelo animal vimos en el modelo animal una situación de salud que parece que se vuelve que es invariante de escala cuando el animalito vive en condiciones de situación de calle se vuelve bastante acero y cuando el animalito está enfermo porque tiene síndrome metabólico porque le estamos haciendo tomar azúcar a más no poder se vuelve un sistema muy muy rígido y estos son con respecto a nuestro modelo humano este es el humano que está totalmente sano y este es el humano que está enfermo de diabetes entonces estamos viendo que el paciente se vuelve bastante más rígido y cuando consideramos los datos del electrocardiograma de jóvenes que viven en la calle pues esto es lo que vemos de estos tenemos nada más 15 pacientes y bueno lo que podemos concluir también con respecto a la amastasis es que con enfermedad y envejecimiento las variables se degeneran en direcciones opuestas por eso definimos este parámetro de control y finalmente tenemos varios biomarcadores que han resultado exitosos para separar mujeres de hombres jóvenes de viejos algunas enfermedades que son las que hemos estudiado que son diabetes parkinson y acalacia y esperamos seguir agregando enfermedades conforme pasen los años y también hemos encontrado que la respira rítmicamente también se daña cuando tenemos problemas autonómicos como en la diabetes mellitos nuestro grupo de colaboradores somos investigadores de aquí de ciencias nucleares este el grupo de nutrición el grupo de facultad de medicina algunos de nuestros colaboradores internacionales y de otras instituciones y el grupo de que hace la chamba fuerte que son todos nuestros estudiantes muchísimas gracias charla hay preguntas hola doctora muchas gracias por la conferencia una pregunta como de interés de alguien que no se tiene un familiar enfermo y que le hubiera gustado que estaran a tiempo o sea usted cual cree que ya sea el análisis de series de tiempo o bueno si le dices alguna medida fisiológica ella se puede utilizar ella pueda decir podemos colaborar con alguien más o no se si ya hayan empezado a buscar colaboraciones con alguien más algún instituto de salud que genere o no se como dice una aplicación que te diga monitoreate y de repente te va a llegar una alerta te estás cambiando tu respuesta y te puede dar realmente cree que ya sea posible algo así bueno todo este trabajo se está haciendo en colaboración directa con el grupo del doctor Bruno Estañol en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tenemos un grupo de electroneurólogos que nos están ayudando mucho la parte de neurología y epilepsia que está en Colombia y que también está en el hospital en general y tenemos colaboradores en varias áreas médicas y estamos empezando a sacar ideas hemos encontrado que variabilidad de ritmo cardíaco y depresión arterial esta pérdida de este control parece ser un muy buen parámetro para alertarte de algunas enfermedades entonces creemos que tal vez pueda servir pero todavía creo que estamos en inicios de la investigación que suena muy prometedora bueno pues muchas gracias realmente muy interesante me parece realmente la aportación que ustedes tienen como grupo de investigación el poder alertar de manera temprana en toda una serie de problemas de enfermedad que bueno a cierta edad es muy muy interesante me interesaría saber si ustedes han considerado lo que es el estilo de vida el hecho de que uno sea un adulto de cierta edad que toda su vida ha tenido un estilo de vida saludable una buena alimentación de alguna manera estar acostumbrado a realizar ejercicio pueda presentar un ritmo cardíaco como la de un joven si esto si esto se puede se puede ver o si bien el hecho de que un joven que bueno ha estado expuesto a toda una serie de problemas de alimentación sobrepeso eso se está viendo muy tener realmente lo que hablamos el hígado obeso el corazón como aumenta con el sobrepeso entonces si esto influye pudiéramos tener ciertos patrones que cambiaran las series de tiempo que ustedes tienen gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta Pili si hemos hemos analizado un poquito lo de viejos el problema con vejez es que estamos trabajando con un grupo que es bastante rígido en sus criterios lo que te decía de que en realidad tenemos pocos pacientes pero están súper clasificados entonces de todos nuestros pacientes que siempre les enviamos mira esta persona es vieja podemos tomarle su serie de tiempo todos nos lo más de 60 años estamos con la idea anterior en que ya somos abuelitos a los 60 años en mujeres es muy fácil porque en mujeres nada más basta con que decir que es posmenopáusica ok entonces tenemos un criterio clínico muy claramente establecido o sea si es posmenopáusica no va a haber diferencias entre hombres y mujeres en su ritmo cardíaco no va a tener esta influencia hormonal drástica en el ritmo cardíaco y entonces nosotros podemos decir que es vieja este pero el problema es que conseguir adultos viejos sanos con estos criterios de que no tienen ninguna otra comorbilidad ha sido muy difícil entonces tenemos muy pocos pacientes entonces no me atrevería a decirte nada conclusivo de eso porque la mayoría de nuestros pacientes se los mandamos que acaban de salir del maratón y decimos no este está súper bien llegan con el a nutrición y dicen no es que tiene hipertensión es que tiene esto es que tiene aquello y ya no lo podemos medir entonces estos criterios de exclusión nos han impedido entonces no podemos no te podría decir eso con respecto a lo de la juventud bueno tenemos lo de las jóvenes en situación de calle la razón principal de la diferencia con los jóvenes en situación de calle de los jóvenes normales es que la mayoría de ellos son drogadictos viven en condiciones extremas o sea viven como nuestros ratoncitos o sea hay veces que saben que comen y hay veces que no o sea no saben cuándo van a comer no saben cuánto van a dormir siquiera porque de repente tienen que salir corriendo porque viene una redada y entonces su casa se inundó donde estaban viviendo entonces tienen que estarse adaptando continuamente a los cambios del entorno por eso creemos que se van hacia el lado de azar entonces si hay diferencias entre jóvenes y viejos una parte del estudio que estamos queriendo hacer con la doctora Corsi está empezando también lo comentamos era estudiar el efecto de drogas marihuana y otras drogas en esto en variabilidad cardíaca y en variabilidad de sueño con respeto de sueño entonces si vamos para allá pero todavía buenas tardes doctora mucho gusto la verdad es muy interesante lo que nos comenta me surge aquí una duda técnica los equipos que utilizan para hacer los monitoreos que tan tan peníbuloso tan adaptables son a las personas que se los ponen porque yo veo el relojito que usted nos muestra y bueno si lo tiene que traer las 24 horas del día está diseñado para hombres y mujeres porque ese pequeño monstruo si se lo pone una mujer y está durmiendo al tallarse el rostro pues puede lastimarse que grado de sensibilidad y por ejemplo bueno ya si nos vamos a lo mini mini podría existir ahí tal vez un sensor de una película o algo así han pensado en ese diseño o todavía no llegan llegamos a la parte a esa parte este relojito que ves que es el que mide actividad cardíaca no es no es mucho más grande que esto este mide este mide este lo que monitoreas la actividad que tanto te estás moviendo en los tres ejes entonces no es más grande que esto de aquí entonces no no causa mucho problema el que si es un poco más incómodo es el el monitor este pero este no está hecho para usarse toda la noche este es un cinturón literalmente y lo que tiene son estos desdales que ves aquí entonces lo cargas en esta posición y mide la variabilidad del ritmo cardíaco y de la presión arterial y lo está midiendo cada milisegundo entonces tiene una precisión realmente extraordinaria y no es molesto al principio si te molesta un poco el sentir que viene y va la presión para medir respiración utilizamos una cosa que se llama biornés que es una que si es una cintura aquí que esa si no está hecha para mujeres aunque me quieran decir lo que me quieran decir allá atrás se están riendo porque yo siempre me he quejado de que ese biornés no lo diseñaron para mujeres porque efectivamente te lo ponen aquí pero a la hora de que te lo ponen aquí nosotros a la hora de respirar nosotros movemos el pecho entonces ya se alteró totalmente las mediciones y ya no sale bien pero si los hombres no tienen ese problema bueno los que están muy gordos sí también tienen ese tipo de problemas pero ya hay verneses nuevos que nada más son un pachecito entonces si logramos que nos compren nuevos equipos pues sí vamos a tener equipos cada vez menos invasivos y ya hay un grupo que está diseñando monitores cardíacos y monitores de glucosa que son que inyectan el monitor y dura dos tres meses ahí el monitor en el cuerpo humano sin ningún daño es un grupo que está en Boston University gracias ¿se escucha? sí bueno muy buena plática excelente plática y aparte muy amena de un tema tan difícil a veces como es la diabetes yo te quería hacer tres preguntas la cuestión por ejemplo de diabetes no sé si ya lo conocen se está trabajando a nivel nacional desde guarderías por ejemplo se les está enseñando pues esto del plato del buen comer de todos a los niños desde guarderías ahorita para este precisamente pues como estrategia nacional para que en el futuro esos niños no sean los los futuros diabéticos ¿no? entonces todo esto de educación bueno ahora sí que sí sí ya está repercutiendo ¿no? todo lo que lo que como científicos ustedes hacen ¿no? entonces yo lo que te quería preguntar es ¿ya se han acercado por ejemplo a dar todos estos resultados de sus estudios como a lugares más pues no sé de industria lugares más gobierno no sé distintos lugares donde ya se pueda aplicar exacto directamente esto o se va a seguir haciendo como más investigación hasta que ya ustedes toquen como como puerto con ellos ok sí bueno mira con respecto a eso nuestro grupo directamente no pero colaboramos en el grupo con el doctor Chris Stevens que directamente él sí está haciendo estudios poblacionales y sí está relacionado con la fundación Candor Feslin con el grupo de con el grupo de la Ciudad de México el que estaba actualmente entonces sí se está haciendo monitoreo poblacional y están tratando de incidir en ese en ese aspecto nuestro grupo lo está apoyando estamos colaboramos directamente ahí en el Centro de Ciencias de la Complejidad pero nosotros todavía sentimos que en la parte de aterrizar nuestras ideas y de llevarlas ya a cuestión totalmente práctica todavía nos falta o sea todavía creo que para esto todavía como decía los aparatos todavía son un poco estorbosos todavía no tenemos un algoritmo que funcione 100% que tengamos relojes propios o cosas así para llevarlos a este tipo la segunda es ¿cómo puedo escoger yo el algoritmo o el modelo por ejemplo este de Easing o sea en dos variables que yo quisiera escoger no sé temperatura contra frecuencia cardíaca ¿cómo sé yo qué modelo escoger? bueno ¿por qué escogemos el modelo de Easing? porque es el más simple en el que tenemos dos dinámicas compitiendo desde el punto de vista de la física lo que nosotros sabemos es que tenemos una dinámica robusta determinista y una dinámica aleatoria y tenemos justo que estar en un punto intermedio de homoestático entre estas dos dinámicas entonces el modelo más simple que sale de la física es precisamente el modelo de Easing en el que simplemente lo que tienes es el spin está para arriba o el spin está para abajo si estás muy frío la dinámica lo que te determina la dinámica es determinista totalmente son tus vecinos y si estás muy caliente lo que te determina cómo te vas a mover es el azar entonces es justamente por eso que escogimos modelo de Easing porque representa de manera más óptima el sistema ahora ¿cuáles son los pares que nos dan sistemas de control? pues estamos aprovechando mucho el conocimiento de los médicos hemos visto que en realidad el sistema cardiovascular todo el mundo nos dice todos los médicos nos dicen de manera intuitiva que la presión arterial es la cantidad que el cuerpo humano trata de regular siempre que lo más importante de regulación es presión arterial entonces como lo más importante de regulación es presión arterial hay un montón de mecanismos para hacerlo pero entre el montón de mecanismos para hacerlo el que es más fácil de medir es la variabilidad cardíaca entonces por eso asociamos con estos luego la temperatura tenemos la temperatura exterior y la temperatura de la piel y la temperatura interna por supuesto lo que queremos hacer es tener nuestra temperatura interna lo más cercana a 37 grados para no estar enfermos pero la temperatura externa va a variar mucho entonces ¿cómo la regulamos con la temperatura de la piel? entonces este juego la variable ahí de manera natural sale la variable de control entonces para cada par hay que pensar cuál es el juego que está regulando ¿no? y así es como seleccionan la transición de fase o la sumatoria y la ecuación para determinar los futuros comportamientos gracias la última pregunta si no hay más preguntas agradecemos una vez más a Ana por esta interesante charla aplausos 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 Gracias.